Juventudes pláceme saludarlos les quiero mostrar un nuevo vídeo en el día de hoy el cual consta de algo que es muy bueno para la salud debido a los tiempos que tenemos han atentado con nuestra salud pero el todo creador es tan sabio que también nos dio armas para defendernos les quiero enseñar una sopa que es para ayudar a las articulaciones cuando le duelen mucho los codos las dedos las rodillas las caderas entonces esto es una sopa que posee mucho colágeno les voy a enseñar en el vídeo cómo se hace la sopa y al final le voy a decir algo les voy a insinuar algo porque considero que esta sopa es una herramienta es un alimento muy vital para nuestras para nuestras salud ya resquebrajada debido a que el sistema ustedes ya conocen la historia entonces venga yo les voy a enseñar aquí tenemos una olla que es una olla que es eléctrica y es debajo se llama low cooker cocina lentamente porque supuestamente esto esta sopa puede durar hasta 12 horas pero es muy efectiva ya al final del vídeo les voy a decir porque entonces mire juventudes tengo la pezuña la pezuña la pata de la vaca hasta como lo aquí y ahí en su fondo también le voy a echar el hueso de la pata de la vaca recuerde el tuétano es muy importante todo va quedando ahí lo más importante juventudes no se le olvide lo más milagroso el ajo seis muelas de ajo y se esparcen ahí todo eso se va a cocinar juventudes juventudes tenemos la zanahoria la pueden picar en pedazos enteros no importa recuerden que la zanahoria se encargan de absorber todas las toxinas que nos pueden hacer daño a los otros todo eso queda ahí juventudes la cebolla cabezona la pueden partir en dos cuatro pedazos como pueden ver mira cuatro pedazos mira los juventudes suavecito mira ahí queda la cebolla si nos alejamos juventudes porque le vamos a echar un pimentón entero partido en cuatro pedazos todo esto es para darle sabor juventudes y te digo si ustedes lo hacen por lo menos seis meses por lo menos consumen este consume en la noche en la noche lo consumen al menos media tazita de estos toda la noche yo les voy a decir cómo te digo en cuestión de semanas la salud va a mejorar pero tienen que hacerlo por lo menos tres cuatro meses seguido tenemos el ajo porro igualito lo picamos en pedazos y todo eso va entero ahí no se preocupen porque la candela hace milagros mira mira juventudes le vamos a echar ahora el apio españa muy importante igualito juventudes mira todo en pro de la salud recuerde juventudes que nos nos quieren estamos mal alimentados hoy en día de tanta comida mala que nos hacen consumir mis amigos mira una cucharada de sal no olviden la sidra de vinagre de manzana es muy bueno es el que se encarga vuelvo y repito enfoque bien enfoque bien a mí es el que se encarga de sacarle los minerales al hueso tres cucharadas uno 2 3 y una más por las moscas entonces juventudes mira después de eso es muy sencillo llenamos esto con agua y está listo para empezar a hervir voy a poner a cocinar la sopa y mañana les muestro ya después de hervida el segundo paso el segundo proceso como es el colar la sopa y de último agarrar el famoso colágeno que es lo más importante aquí tenemos la sopa ya está fría duró todo el día fría y aquí la tenemos como ustedes la pueden ver voy a sacar todo lo sólido amigos míos miren aquí quedó lo sólido todo esto va para la basura pero recuerden el tuétano que había aquí mira todo esto ya no se les vaya a comerse la zanahoria recuerde que la zanahoria es la que absorbe las toxinas que nos hacen daño ya todo esto es basura no se les vaya a comerse la zanahoria entonces como les quiero mostrar voy a colar lo que es lo que más necesitamos nosotros como es el famoso colágeno aquí está lo voy a colar se mete en la nevera y eso se vuelve como una gelatina en el próximo paso les enseño cómo se toma eso entonces mira yo les voy a colar esto permítanme mostrarles por aquí ven este es el famoso colágeno amigos míos van a tener colágeno como para dos semanas si preparan una ollita así cada quien se la va a tomar y te digo la sugerencia mía por lo menos seis meses y adiós males recuerde que el sistema nos está haciendo daño con tanta medicina tanto laboratorio entonces esto es muy natural jóvenes ya la sopa estuvo en la nevera 24 horas voy a sacar la sopa y les voy a enseñar el siguiente proceso aquí está la olla con la sopa y estuvo 24 horas en la nevera ustedes pueden ver jóvenes aquí se ha formado una capa de grasa encima yo voy a retirar la grasa porque en verdad que la grasa no es aconsejable comerse entonces mira 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 la manteca que hay mira toda esta manteca jóvenes mira la eliminamos porque no se come mira y lo que pueden ver abajo es la famosa gelatina el famoso el famoso el famoso colágeno como pueden ver mira jóvenes mira esta es la famosa el famoso colágeno mira eso es pura gelatina en el próximo paso los invito a que me acompañen a tomarme una copita de consumen ya tengo preparado una olla para sacar una porción para mí hoy me quiero me quiero tomar una tacita del consumen de esto que es bien nutritivo es muy fácil preparamos preparamos dos una ollita sencillamente yo a diario saco la gelatina como pueden ver esto es una gelatina como pueden ver ya esto hirvió apenas hierva pues se apaga si y se sirve todas las noches dos horas antes de acostarse a dormir sería muy importante bueno juventudes yo espero que este vídeo les haya gustado no olviden darle me gusta porque hice todo el esfuerzo para que ustedes se mantenga bien alimentado y compartan el vídeo los que le quería decir también a última hora que le dije que en un principio es que sería muy importante en todas las familias hoy en día debido a que el sistema amenaza nuestra salud a que hoy en día comemos tan mal por ejemplo hoy en día el trigo con el que hacen el pan ha sido modificado genéticamente de una forma tan 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 mala que nos está haciendo daño eso es lo que le quería decir amigos aquí tenemos al amigo manuel el cual se va a tomar el consumen buen provecho hasta la vista jóvenes buenos días